En el año 2014-2015 iniciamos un proceso que llamamos Titigris San Paisa como vos, convenio que hicimos con el Zoológico Santa Fe y el Zoológico Santa Fe a su vez con la Universidad de Antioquia. El mono Titigris que tenemos aquí en el campus de la Universidad de Antioquia es una especie nativa de Medellín, no solamente se encuentra aquí en la ciudad, sino en todo el noroccidente colombiano entre el río Cauca y el río Magdalena. Estos monos que están en la Universidad de Antioquia hacen parte de un proyecto de investigación en conservación. Es muy importante porque hay un paradigma que le indica a uno en ese ideario que tenemos en la sociedad y es que la conservación se hace en zonas rurales. Y estamos tratando de cambiar con este proyecto de investigación ese paradigma, introducir la idea de que se puede hacer conservación de fauna en una ciudad. Entonces iniciamos con trabajos de campo, con trabajos, con reuniones, mirando cómo iba a ser toda la estrategia para poder traer un grupo de Titigris gris para poder ser liberados acá en este campus universitario, donde contamos con más de 700 especies de árboles, frutales, entre otros, y una gran cantidad de biodiversidad que tenemos acá. Este grupo de cuatro individuos ya venían un proceso de rehabilitación más o menos de hace un año, año y medio, en Corpo Caldas. Entonces ya con Corpo Caldas, el pasado mes de julio, aproximadamente a finales de julio, procedimos a traer los cuatro individuos para acá, para el campus universitario. Trajimos tres hembras y un macho. Entonces iniciamos todo ese proceso, hicimos la plataforma de liberación y acercamiento, procedimos a traer los cuatro individuos de Corpo Caldas, estuvieron ahí aproximadamente un mes y medio, donde en compañía y en ayuda de todos los estudiantes de biología, de algunos estudiantes, empezamos a hacer un monitoreo del día a día, toda la parte de etograma, cómo se comportaban, qué comía, cuáles eran sus hábitos, porque aparte de ser un proyecto de conservación de fauna urbana, es un proyecto piloto a nivel nacional, que nos va a servir tanto a la parte universitaria, de investigación, como a nosotros como autoridades ambientales, en esas liberaciones que hacemos de todos esos individuos que rescatamos diariamente. Aparte de toda esta investigación, también hemos hecho un trabajo de educación y sensibilización con toda la comunidad universitaria, tenemos alrededor de 45 mil personas, estudiantes, profesores, el público en general que visitan este campus universitario. Primero Instituto Hoca ¡Gracias!